¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi y como podéis ver estamos en el segundo pack de música de Syncopio Light, el cual consta igual que el anterior de Dunstead, de Electro House, de Drum and Bass y mezclado, mezclado todo un poco. Y nada, como el anterior os dejo cuatro canciones que son las que están incluidas en el pack y nada, también deciros lo del anterior, que son sin copyright pero hay veces que los artistas cambian el copyright y tiene copyright al cabo de un tiempo, o sea que si tiene copyright no me lo digáis porque es por eso, porque los artistas la han cambiado. En esta ocasión no son 35 canciones como en la anterior, sino que son 14 nada más, pero bueno están todas muy bien. Nada, y ya lo dejo, dejo la canción de la canción, si os ha gustado, like, favoritos y suscribiros. ¡Hasta la próxima! No, vamos a empezar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!